Medellín, por su parte, sigue enfrentando sus días más difíciles en este tercer pico de COVID. La preocupación de las autoridades es por niños contagiados y las filas de ambulancias que llegan con pacientes a los hospitales. Andrés Noreña, ¿cómo están hoy las unidades de cuidados intensivos? Andrés, televidentes, es muy crítica la situación en Medellín, llevamos dos semanas a tope. Hoy, al 98% de la ocupación ha llegado la ciudad de Medellín, que tiene dispuestas 1.020 camas, de esa sola hay 14 disponibles, y esto ha hecho que en muchos centros hospitalarios se vea el panorama que vamos a observar en segundos. Filas de ambulancias medicalizadas a la espera de que alguno de sus pacientes sean recibidos. Justamente estamos desde uno de esos centros asistenciales, es el hospital general que está ubicado en el corazón de Medellín, y observamos que hay cuatro ambulancias a la espera de que sus pacientes sean recibidos, en este caso, en el interior del centro asistencial. Nuestra compañera Catarina Botero hizo un recorrido nocturno también por algunos centros asistenciales, y esto fue con lo que se encontró. La noche al frente de los hospitales es iluminada por las balizas de más de 10 ambulancias que hacen fila a las afueras de las salas de urgencias. Hasta ocho horas deben esperar para que sus pacientes les asignen una cama. Mientras que eso sucede, deben luchar por mantenerlos estables. Jason, por más de cuatro horas, tuvo que recorrer la ciudad en ambulancia con su padre, tratando de encontrar una unidad de cuidados intensivos, pero sigue sin encontrarla. Esta noche para nosotros ha sido una noche de las más tristes de nuestra vida, porque es muy duro tener que ir a un centro de salud y que hayan cinco, seis, siete ambulancias con personas con COVID esperando para ingresar y que adentro los paramédicos digan que no hay disponibles y que se va a demorar. En paralelo, la policía intenta poner control en medio del toque de queda. Decenas de personas infringen la medida, la mayoría jóvenes, los mismos que hoy están ingresando una UCI. Mientras eso pasa, los médicos continúan batallando contra la corriente. Francamente, estamos agotados y no damos más. Los turnos parecen interminables. La lucha por la vida está regida por un juego de azar para encontrar una unidad de cuidados intensivos para cada paciente que la requiere. Es un panorama totalmente desolador, con un flujo de pacientes impresionante que ha sobrepasado la capacidad de respuesta que tenemos. En este momento tenemos pacientes ventilados en áreas diferentes a las unidades de cuidados intensivos. Desde la ética médica, pero con el corazón en las manos, las decisiones cada vez son más drásticas al escoger a quién darle una UCI. Tenemos pacientes que están esperando una UCI hace dos o tal vez tres días, que complica mucho su panorama y las posibilidades de fallecer. Me espera Mateo, que tiene un año, y Ana, que tiene dos años, y mi esposo, que también es intensivista. Y mientras usted está con su familia, ellos añoran estar con la suya, pero deben continuar salvando vidas.